Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube aquí os habla el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a como crear una cuenta en discord ok recordar que si te gusta si te sirve este video tutorial por favor no olvidéis de poner un me gusta al video y si es posible que os suscribáis a mi canal dicho esto empecemos lo primero que haréis es dirigiros a la descripción de este video aquí os estaré dejando la página oficial de discord vale aquí lo vais a descargar vale dándole clic descarga para windows ok descargándolo vais a venir en vuestra carpeta de descargas y déjame ver aquí y aquí lo tenemos solo tenéis que ejecutar el setup de instalación lo instaláis la instalación es muy sencilla luego tenemos el icono aquí en nuestro escritorio lo abrimos y aquí nos va a salir esta ventana vale para registrarse ahora y crear la cuenta le daremos clic aquí ahora en registrarse vale le damos un clic vamos a poner nuestro correo electrónico vale sea hotmail o gmail ponemos nuestro nombre de usuario contraseña nuestra fecha de nacimiento aceptamos los términos y le damos en continuar bueno chicos ya he rellenado todo ok le aceptamos los términos le damos en continuar ahora aquí le damos clic aquí vamos a seleccionar las fotos que nos pide aquí vale en mi caso me pide semáforos entonces seleccionamos aquí los semáforos vale y bueno hecho esto aquí ya tenemos nuestra cuenta vale revisa tu correo y sigue las instrucciones para verificar tu cuenta vale aquí me sale un mensajito aquí arriba entonces para eso vendremos aquí a nuestro correo fíjate que aquí ya me sale el email que recibo de discord le damos clic en verificar correo electrónico y listo correo electrónico verificado ya está chicos ya no me sale el mensajito ese que salía aquí arriba si queréis agregar amigos le dais clic aquí en esta pestaña añadir amigos y luego le damos clic aquí en este botón de más entendí le damos ahí aquí podéis déjame ver crear un servidor unirse a un servidor aquí es para unirse a servidores añadir amigo a ver déjame ver creo que ahora aquí si le damos clic aquí y aquí pondremos el nombre de nuestro amigo que queremos agregar a discord y le damos a enviar solicitud de amistad bueno chicos aquí finalizamos el vídeo espero que les haya gustado que les haya servido no olvides poner tu like al vídeo y si es posible que os suscribáis a mi canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial